Campus Party nació en 1997 en España y se ha convertido en el mayor evento de tecnología, ocio y cultura digital en red del mundo. El encuentro está organizado por la asociación sin ánimo de lucro E3 Futura y cuenta con la colaboración de cientos de entidades públicas y privadas. Actualmente se celebran ediciones en España, Brasil y Colombia. México será a partir del próximo 12 de noviembre el cuarto país que organice regularmente el evento de forma anual. Los mexicanos pasan así a engrosar la gran familia de más de 28.000 campuceros en todo el planeta. Durante cinco días, 3.500 jóvenes se reunirán con la mayor concentración del talento digital mexicano que jamás se haya celebrado en el país. Ciencia, innovación, cultura digital y ocio digital son las cuatro grandes líneas temáticas bajo las que se agrupan las distintas áreas de contenido. En Campus Party México se darán cita a aficionados a la robótica, el diseño, el modding, la astronomía, los videojuegos, internet, la programación y las computadoras en general. Ellos serán los protagonistas de distintos talleres, competiciones y conferencias en todas las áreas temáticas. Y es que Campus Party ha contado en todas sus ediciones con la presencia de personalidades de enorme prestigio, quienes aportan sus conocimientos a los internautas. La atención que los medios prestan a Campus Party es excepcional. Todas sus ediciones se han saldado con una amplia cobertura en las principales cadenas de televisión y diarios de cada país. Acercar la innovación y los nuevos avances en tecnología de punta a los ciudadanos es otro de los objetivos del evento. Por ello, en todas las ediciones de Campus Party se celebra una exposición interactiva llamada Campus Futuro, abierta a todos los ciudadanos. Gracias a ella, es posible experimentar el mañana a través de nuevos proyectos, desarrollos e instalaciones aportados por investigadores, empresas o universidades de todo el planeta. El evento tiene además un especial compromiso con todos aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de experimentar las ventajas de la red. En todas sus ediciones se realizan actividades enfocadas a reducir la brecha digital, desde seminarios para debatir programas de inclusión digital a bautismos en Internet. Durante el 2008, 30.000 personas dieron sus primeros pasos en la red de redes gracias al evento. A lo largo de sus 12 años de historia y gracias a la pasión por la tecnología de sus participantes, Campus Party ha conseguido convertirse en un referente de la nueva cultura digital. Ahora, por primera vez, México Distrito Federal se convertirá en la capital tecnológica de América Latina, haciendo realidad una vez más el lema del evento. Unimos talento, creamos futuro.